Música 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 Que es la que hay mi gente aqui, el Dressy trayéndonos Puto like, comentario Ehh cuando es Slenderman, este es versión Free, creo que es la afición, sí y pues, no me ven casi, ya que la mierda, no sé que no me dejo poner los Windows y cuando se veía mi cara bien era cuando me ponían Windows los juegos y pues, a ver si... está bien para allá la cámara pero anyway esto por ahí se puede ver por acá ahí se ve mejor perfecto, ahorita no se veía ni Wii este... anyway aquí no son páginas, son fotos y pues en verdad que... no sé creo que encontramos algo rápido restito pero una página aquí perfecto empezó el cabrón ese joder puta musiquita no se ve bien vamos vamos a seguir ay puñeta ay Dios pfff ufff que jodias mierda brother no estoy pa' acá no lo oí, míralo ahí, míralo ahí míralo ahí ¡Míralo ahí! ¡Pero este cabrón! Míralo para allá, porque está en el otro monitor al lado. Ya no está detrás mío, perfecto. No, el otro aquí. Este cabrón, yo sé que me va a salir. Yo sé que me va a salir este cabrón por algún lado. Se lo presiento, este hijo de puta. Se lo presiento. ¡Míralo ahí, hijo de puta, Dios! Yo sabía que me iba a salir este cabrón. ¡Ah! Sigue detrás mío. ¡Bendito Dios! ¡No, aquí no! Se fue, se fue. ¡Ay! No. Corre, cabrón. Pero me va a salir por otro lado. Me va a salir por otro lado. Me va a salir por otro lado. ¡Qué carajo están las putas páginas estas, brother! Esta escalera. Claro, sí. Pero aquí yo no puedo subir. Pero luego este es una mierda. ¡Ay, qué es eso! ¡Qué es eso, qué es eso! ¡Qué es eso, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, ay! ¡Coge, coge! ¿Que pasó con mi mierda? ¿Que pasó aquí? Esto, Milú, 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 ¿Qué pasó con Milú? qué pasó con milú no 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 y milú y milú puñeta no ah hijo de puta me cago en tu madre dios tres cabrones páginas de uno cabrón bueno nada mi gente esto es qué cojones se lleva mi linterna el cabrón anyway no miente ya saben darle like y ya está prontito va a subir amnesia